randy a rozarena jordan álvarez lourdes gurriel jr jorge soler todos esos cubanos conversaron con nosotros durante el juego de las estrellas que acaba de finalizar allá en sear estuvimos ahí narrando el derby de honrones también el juego las estrellas para tú de radio junto con luis quiñones como lo habíamos adelantado y bueno tuvimos la posibilidad de hablar con todos esos que les acabo de mencionar en este vídeo lo vamos a ver es imperdible imperdible lo que dicen los cubanos el récord en cuanto a participación de peloteros nacidos en la isla vamos a verlo vamos a comenzar y vamos a comenzar con jordan álvarez adelante el cubano jordan álvarez de los astros de houston jordan juego de estrellas que representa para ti estar en él en este escenario y con los mejores del planeta no súper contento creo que bien motivado creo que significa mucho y en especial llegar y ver tantos latinos que había en el club especialmente cubano creo que es súper contento y motivado estar aquí y qué cantidad de cubanos por primera vez en la historia en la historia del juego las estrellas la mayor representación cubana los conoces a todos sí sí obviamente claro claro nos conocemos todos los que no los si no nos conocimos en cuba nos conocimos aquí hace años pero tengo la oportunidad de conocerlo todos sí te hubiera gustado participar por supuesto en este home run derby sí obviamente sí creo que sí creo que le dije a los muchachos que que si se motivan el año que viene vamos y lo hacemos todo de nuevo jordan cómo va el tema de la lesión ya la recuperación para estar al 100 con los astros que digamos han visto complicada la división con los rangers de texas que han empezado muy bien la temporada así creo que bueno en cuanto a la lesión estoy bien estoy bien gracias a dios ya esta próxima semana posible que ya empiece a jugar a ver a ver lanzadores y creo que en cuanto a la temporada no no el equipo no no está tan no lo veo de esa forma de que está que estamos batallando no creo que obviamente el equipo te ha jugado mucho mejor el béisbol este año y por eso está en primer lugar pero bueno estamos a dos juegos de ellos que sabemos que que ellos no pueden tú sabes no pueden bajar la cabeza porque por ahí venimos nosotros oye otro compatriota tuyo el pito abreu jose dariel abreu que comenzó un poco flojo la temporada pero a medida que ha ido avanzando se ha ido calentando que ha representado tener a abreu ahí como compañero de equipo por primera vez no mucho creo que no tenía la oportunidad nunca de de hablar con él todos los días no de de conocerlo como como persona creo que excelente persona excelente compañero creo que ama ama este juego eso es algo que me llama mucho la atención de él nada creo que él es alguien que bateó toda su vida bateó toda su vida simplemente sabe tiene un nuevo equipo un nuevo estadio se está adaptando todavía creo que todos sabemos que va a batir porque lo ha hecho toda su vida creo que nada creo que va a ser de mucha ayuda él aquí ya lo está haciendo yo digo que ustedes son una dinastía porque si del 2017 hasta la fecha han ido a cuatro seres mundiales ganando dos de ellos que no puede decir cuál es la diferencia mayor que tú ves entre este equipo del 2023 y los equipos de los astros de houston los últimos los que han ido a cuatro series mundiales han ganado dos a la mentalidad creo que algo que caracteriza este equipo es en cierto punto de la mentalidad ganadora que hay no hay un pánico no hay algo así eso lo que creo que eso es lo que sabe la mentalidad está no solamente en llegar a los play yo siempre la meta es como hoy tenemos ganar a ser mundial este año soy ya obviamente si te dice que vamos a hacer mundial obviamente eso te ponen los play yo creo que es la mentalidad que se ve mucho ahí adentro y creo que es la química que nos hace llevar a play yo en la temporada bueno se comenzó el tema de las lesiones ha golpeado empezando desde el propio josé altuve que es un líder dentro dentro del equipo como reponerse de manera general como equipo no a estas adversidades que pueden ir surgiendo y sobre todo con un guía que tienen ahí como dos tve que era al frente sí claro creo que hace un año bien duro si un año bien duro no en el caso las lesiones pero por un lado por el otro el equipo siempre busca la forma de salir adelante y eso es lo que lo que hemos tratado haciendo no y pienso que esta segunda mitad vamos a poder estar todos saludables y poder dar el brinco que necesitamos tener a dosty baker como manager con la experiencia que tiene y el contacto que tiene con ustedes los peloteros latinos y verlo además aquí dirigiendo en el juego de las estrellas para ti como pelotero como su alumno que representa sino especial súper contento no súper contento saber de que soy parte de su primer campeonato de serie mundial creo que eso significa mucho para mí imagínate para él tantos años este en este deporte y nunca había ganado una serie mundial y más es que yo se sabe el día de mañana puedo decirle a mis hijos de que la que de la primera serie mundial que ganó usted ve que yo yo jugaba ahí con él gracias a jordan y éxitos gracias hoy el que está batiendo por primera vez es nick castellano castellano que bueno baila usted el bárbaro del ritmo ven y moré le voy a decir una cosa públicamente hola lourdes bueno en primer lugar como lo tomó la familia y en especial tu papá y tu hermano esta designación para el juego de las estrellas no sólo una cosa increíble la verdad que que me ha nominado eso fue para ello algo muy muy significativo y en la temporada de los diamond backs y la tuya en específico aportando al equipo en definitiva sensacional hasta ahora sí estamos muy bien gracias a dios cada cada jugador estamos aportando nuestro ganito de arena y es lo que nos está llevando ahí representando a cuba hay ocho cubanos en total en esta nómina nacidos en cuba en este juego de las estrellas que representa para ti como cubano estar aquí con esta cantidad de compatriotas significa mucho significa mucho tenemos estamos poniendo la bandera bien en alto y representando a cuba que es lo importante todo el mundo está hablando de la rivalidad entre y rivalidad sana no randy a rosarena contra joseado y garcía el bombi tienes algún favorito ahí bueno tengo tengo a tres hermanos compitiendo también ahí de verdad que lo que sí te puedo asegurar que me la voy a disfrutar mucho me la voy a gozar y de verdad que va a ser una experiencia bonita para mí que te ha dicho que te ha dicho tu hermano que ha dicho el gulica el julica propósito está teniendo una gran temporada con su nuevo equipo con los marlins sí que me lo disfrute de verdad eso fue lo primero que me dijo que me disfrutará cada cosa que vaya a hacer y de verdad así lo estoy haciendo cómo se dio el proceso del cambio de los blue jays al equipo de los diamondbacks de arizona para ti personalmente y cómo lo enfrentó también la familia una familia tan béisbolera como la tuya sí de verdad que tanto en el sistema de béisbol uno se adapta más rápido pero la familia es la que lo golpeó un poquito más varios cambios que tenemos que hacer lleva seis años con el equipo y entonces pero no lo tomamos nos adaptamos muy rápido arizona nos lo hizo mucho más fácil nos acogieron muy bien y de verdad me siento muy contento hasta la post temporada los divacs y eso es lo que estamos tratando de mantener una segunda mitad igual que ahora y el flow en el juego de las estrellas presente con el peinado es bueno jorge parte de la representación no solamente cubana sino de la representación de los miami marlins que han tenido ustedes una gran temporada en esta primera mitad que se siente estar aquí en el ronda y en el juego de las estrellas se siente súper bien gracias a dios bueno digo gracias a dios primero porque es el que lo puede todo y gracias a él estoy aquí creo los marlins hemos estado haciendo tremenda tremendo trabajo en la primera mitad de la temporada y nadie esperemos tener una segunda mitad mejor el año pasado el problema tuyo nada tuvo que ver con la calidad no sino porque la salud no te ayudó este año vemos lo que tú eres capaz de hacer cuando la salud te ayuda la cantidad de honrones que ha conectado en esta primera mitad cómo te ha sentido físicamente y mentalmente bueno físicamente me sentido súper bien no he tenido problemas una que otra vez estaba un poco apretado pero nada nada que está causando dolor y mentalmente estamos bien estamos un equipo que estamos ganando juego muy buena química cuando uno está en la casa lo que está es loco porque llega la hora de ir para el terreno para ver a los muchachos y ganar creo que es una gran motivación háblanos de la regadera de luisa raes bateando ahí cerca de 400 que conclusiones ha podido sacar de lo que hace este muchacho todas las noches en la conclusión es que él es increíble él es especial tiene una habilidad para batear que es increíble la explicación que nos ha un compatriota tuyo con tanta experiencia como el juli gurría el 39 años pero que ha estado no solamente en el béisbol de cuba en el béisbol de japón aquí dos veces campeón de serie mundial cuatro visitas a la serie mundial que ha significado el juli para los marlos ha significado mucho para todos nosotros todos los jugadores la experiencia que tiene él nos ha ayudado mucho ha ayudado a los muchachos jóvenes hay en el exclujado todo todo el mundo lo escucha incluyendo a mí es un tremendo pelotero a los 38 39 años que tienen no parece que tiene esa edad él corre mejor que yo mejor que mucho salta brinca hace jugada que nosotros decimos no tengo un niño todavía cuando tú ves que va a estar el bombi randia rosarena la pantela luis robert no te da esa cosquillita para participar en el derbi de horrones no 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 son muchachos que están bien jóvenes y están saludables ellos lo pueden hacer el favorito de todos los cubanos jorge para ti no tengo favorito igual a los tres y llevándole cafecito al beto ferreiro después dice que el beto dice el beto ferreiro que no lo quiero mira mira como lo consiento al beto ferreiro aquí llevándole un buen cafecito antes de comenzar el juego de las estrellas por tu dn radio en la aplicación uforia descargue la que es gratis podrá escuchar todo el juego de las estrellas con nosotros vamos a llevarle el cafecito al beto ferreiro a él le gusta sin azúcar para seguirlo consintiendo le traje el cafecito sin azúcar para que después no diga que no aquí tiene beto ferreiro su cafecito sin azúcar como le gusta a usted señor gracias aquí después dice que no te quiero en nuestro programa que tenemos de costa a costa en tu dn llaman los cubanos randia rosarena nació en final del río llaman los mexicanos no pero randia rosarena juega por médicos mexicanos se debe sentir bien que dos países están disputando de donde randia rosarena si se siente bien es dos aficiones que lo que te brindan es mucho aprecio las dos y si tú lo sumas dan más entonces yo como jugador me siento muy muy feliz por la afición cubana la afición mexicana que son fueron dos escenarios diferentes pero es en la misma causa para sentirme bien y mostrarme el gran apoyo que me tiene vamos a ver cómo nos queda lo de la randy señal a ver por el izquierdo contra la barra es el campeón de la grande liga se corone Claudio, aquí en Seattle, conecta 25 controles y de esta manera termina la batalla, y va a venir a las arenas.